como están butaqueros y ya 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 la gente está viendo bangman ya los críticos de eeuu ya lo han visto no ir ya están dando las reseñas la gente ya lo está viendo ayer lunes o día martes también la está viendo y no he podido ir al cine porque es un poco lesionado con la rodilla así que me toca hacer del espectador pero hoy día vamos a tocar un tema con que tiene que ver con magma obviamente pero les voy a decir los rankings las puntuaciones que ha dado tomates podridos en las películas en todas las películas de magma y también vamos a ver un poquito analizar porque hay alguna gente que no le gusta y sobre todo porque todo le hace un cargapontón bueno 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 es parte de no es parte de pero no hay que exagerar tampoco no no hay que exagerar también vamos a ver cómo les está yendo a warner bros hasta la fecha en el 2022 bueno vamos con un primer cuadro rápido rápido nada más para ver cuáles son cuáles han sido los estrenos taquilleros de warner bros el 2021 y como ven en el cuadro en la primera semana de un recaudo 41 millones acumulado tiene 108 millones en eeuu por si acaso en eeuu auxila está en segundo lugar 31 1.6 millones recaudados 5 100.9 millones spin jam 31 recaudado 70 millones a estar viendo el cuadro lo pueden ver fijarse no quien no ha tenido pues un éxito rotundo pero tengamos en cuenta que por la pandemia el la variante de él de y todo esto que es no ha puesto un par ahorita ya que se están normalizando las cosas spider man ha sido pues un boom porque ha salido hoy un buen momento ahora vamos con el siguiente cuadro de en este año en este cómo le está yendo a las a sony para universal disney metro gold de meyer leon gatz y warner bros con los estrenos en los cines no y hasta esta es una encuesta que han hecho variedades una revista a través de su empresa y la fecha es hasta el 27 la data es hasta el 27 de este año ya en en lo que va del año sony está 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 en primer lugar ahí lo ven el cuadro está paramon está universal disney metro gold de meyer leon gatz y al último está warner bros obviamente qué los niños buenos no hay tenido un buen inicio de año este es su inicio de año en en películas así que tengamos en cuenta que sony obviamente por spider man ha recaudado este año en tan poco tiempo mira 300 millones de dólares que paramon ha estado sacando varias películas universal también disney otras tantas que se mantienen pero warner bros no 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 ha pasado nada incluso ha terminado mal el año pasado con matrix que no pudo sacudirse de la sombra de spider man no debió salir en esa fecha debió salir en en estas fechas por lo menos febrero por ahí de este año pero bueno entonces en warner bros no le está yendo bien hasta la fecha de hoy día por si acaso si estás viendo el vídeo de aquí a cinco meses no me vayas a estar insultada nada por el estilo no mira la fecha de este vídeo ya entonces recién hoy día ya se oficializó el lanzamiento del magma así que las expectativas son grandes en la taquilla esto puede ser de que levante la imagen en la cuestión de cine saquillas a warner bros y esto sea el inicio con bagman porque a la gente no le gusta alguna gente no le gusta magma que tiene este magma con lo de christian bell con la enola que tiene raro que tiene diferente no he visto pero he estado viendo la reseña los comentarios y encima los trailers y todo eso entonces ya sabemos que obviamente este magma está durando tres horas que este magma y ya lo han dicho en el trailer y la información que ha salido que este magma se va no va a dar el no es un reinicio que vamos a ver por qué nace magma cómo nace magma todo este trauma de la muerte de sus padres no este es un magma de detective un magma de detective ahí lo han dicho por montón de veces en todas las notas no lo he dicho también también ha salido de que son tres horas que va a haber varios villanos y todo esto entonces teniendo esto como premisa que va a ser como detective y teniendo como premisa que para todo el mundo que conoce magma sabemos que magma no es un iron man no es un spider man no es un superman no es un en la mujer maravilla en el estilo de la producción de la película no es no es magma es totalmente oscuro magma se trata de un niño que se queda traumado por la el asesinato de sus padres es ese trauma lo conlleva a buscar una manera de superar esto y cómo lo llega a superar o no no lo llega a superar para mí no una manera de combatir con este trauma que tiene con este odio que tiene esta rabia que tiene es hacerse un justiciero un justiciero es una persona traumática violenta que hace la justicia en sus manos porque ve que para adornar toda esta historia no hay un montón de corrupción en la policía en la política etc etc y los villanos sobrepasa a los autoridades honestas entonces él teniendo esta esta rabia y teniendo los recursos y teniendo la tecnología es lo que nace magma no es una persona para mí no se vayan a poner tipo pacman una persona traumada y violenta pero a mí me encanta magma y he visto ya unas youtubers diciendo que no le ha gustado la película pero no tan tan dramático no lo ha dicho de que no bueno no es estilo y esto que el otro es que me parece que esta película tiene un rasgo más ceñido de las otras películas de christian bell o de nolan no en lo que como dicen es una película de detectives no vamos a ver un murciélago ya más de detective combinado con esto del del justiciero ahora son tres horas en las tres horas me supongo que vamos a explorar y conocer cada personaje en su complejidad humana de persona de conflicto de si hace el bien hace el mal si es corrupto no es corrupto la la los valores como se juegan y todo eso tengan si alguien ha visto gotan de netflix también podemos ver que ahí se refleja también la peli la serie lenta nos nos involucran en lo que es la en la humanidad de cada de cada personaje no estas estos dilemas que hay entonces para mí esta película viene a ser lo mismo pero con mayor intensidad entonces si a ti no te gustan las películas de suspenso o de intriga pero con un argumento pesado o sea empezado me refiero a que no es superficial no es un spider-man no es un airman no son los vengadores porque tienen su argumento es más superficial este es más profundo más un más al ver al ente a la psicosis al psiquis que diga al psiquis de la persona y por lo tanto al personaje y muchos personajes que van a ver entonces si no te gusta por ejemplo si has visto se vende brad pitt y morgan freeman y te gusta esa película esa película también es lenta de investigación y trae muchas cosas muchos conceptos y todo eso si no te gusta esa película me supongo que no te va a gustar magma si te gusta ese tipo de películas te va a encantar magma y coméntame que te parece bien mi puta vista compartes no lo comparten siempre con respeto ojo y no hay problema si estás en contra en mi opinión lo puedes escribir en los comentarios pero con respeto no hay problema hay mucha gente que no está de acuerdo a veces con lo que digo hay mucha gente que también está de acuerdo antes no hay ningún problema pero siempre con respeto ahora vamos con tomates podridos no tomates podridos la cual me da el trabajo de buscar las películas del band man para verlos los porcentajes de las valoraciones que ha dado tomates podridos y vamos a empezar vamos a empezar con el batman de tim burton burton que de 1989 que es con jack nicholson michael keaton y kim basing tuvo un 72 por ciento que le dio el tomatómetro pero nada más no le dio la etiqueta de fresh después tenemos en el 92 1992 bagman regresa retorna con lo quieras traducir también de tim burton y si tuvo la etiqueta o si tiene la etiqueta de fresh tiene un 80 por ciento del tomatómetro también fue con michael keaton con danny debito y michelle pfeiffer y christopher walker grandes actores muy buenos actores después vino la debacle después vino el horror después vino la payasada es una payasada todas las películas he visto todas estas películas las he visto y así que yo te dio con fundamento de ser si es que calza la palabra bagma para siempre siempre para siempre va a ser un chiste de schumacher de 1995 con val kirchner tommy lee jones jim carrie nicole kim y tuvo una puntuación de 39 por ciento horroroso horroroso después no se hecho más le habrá dicho pues a los productores no te preocupes con la segunda a la mejor porque como ha sido mala la gente va a ser respecto de expectante a que la segunda si es bueno mal y va a ir un montón que esto que el otro y yo lo voy a mejorar batman y robin de schumacher obviamente de en 1997 con jules crony y arnos schwarzenegger tuvo una puntuación obtiene una puntuación del 12 por ciento 12 por ciento wow 12 por ciento me hizo recordar la puntuación que tuvo de aprobación toledo acá en perú en sus en su gobierno que terrible 12 por ciento que mal chumacher chumacher bueno pasamos ese mal gusto y vamos con ahora si las películas de nolan con van my inician que fue en el 2005 y tuvo la certificación el sello lo que tú quieras el sticker no lo que tú quieras decirle de fresh con 84 por ciento wow muy bien para hacer la primera después de tanto tiempo después viene el caballero oscuro también de nolan no con christian bale tuvo también la certificación de fresco fresh de y la puntuación del 94 por ciento a la película fue del 2008 y la última que me encantó también fue la más larga y la y la más pesada por decirlo así fue el caballero oscuro se levanta de nolan tuvo certificado de fresh y tuvo un 87 por ciento fue en el 2012 y está la de bang ma la de matt rips la de pattinson a la fecha de hoy día del 22 de marzo del 2022 tiene 86 por ciento esto puede variar todavía nos vamos a esperar el fin de semana puede variar tal vez tal vez llegue al 90 por ciento pero bueno ya está el 86 por ciento que es mucho mucho muy bien aceptable no entonces esas son todas las referencias las puntuaciones de tomates podridos sobre las películas contemporáneas podríamos decirle así que déjame tus comentarios si has visto la película te ha gustado la película o no te ha gustado la película la recomiendas no la recomienda y no creo que tampoco sea la película sea mala no 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 creo que la película sea mala vamos a ver cómo se desenvuelve espero pronto ir al cine y verla no lastima que estoy con mal de la rodilla pero bueno entonces déjame tus comentarios qué opinas no te olvides que estamos con la radio online y ya tenemos un integrante más para un tener otro programa ya vas a más adelante vas a saber esta grata noticia si te gustó este vídeo suscríbete al canal activa la campanita hasta la próxima botequeros